Toma Patrimonial, Cámara Emergente, relatos y contrarrelatos de las mujeres en Moravia. En esta versión de la Toma Patrimonial, reconocemos a las mujeres como protagonistas en la historia de una Moravia construida en gran medida por su esfuerzo y capacidad de trabajo. Con esa intención, adelantamos la investigación comunitaria Cámara Emergente, relatos y contrarrelatos de las mujeres en Moravia. Que presentan la Toma sus primeros hallazgos para reconocer la diversidad de roles femeninos que son y han sido imprescindibles en la producción social del hábito. Hablamos aquí de la injerencia de las mujeres en las labores de planificación y distribución en el uso del suelo, la construcción de vivienda y vecindario, y de otras labores que desde el afecto y la solidaridad también construyen el barrio. La Cámara Emergente nos muestra que la investigación busca las historias en las palabras y en las fotografías, para darle un lugar a voces silenciadas, a rostros que quedan en la sombra, a relatos que la gente repite pero que la historia no reconoce. Muchos de estos relatos están encarnados en cuerpos de mujeres sin nombres, sin voz, sin reconocimiento. Para entender esta relación entre mujer y producción social del hábitat, nos centramos en tres ejes temáticos. Autoconstrucción y dignificación de espacios públicos y privados, cuidado y resistencia comunitaria y construcción de dignidad, sustento y autonomía. Con el grupo de investigadoras comunitarias nos dedicamos a buscar testimonios y fotografías que nos ayudarán a comprender cada uno de estos ejes en sus trayectorias personales y en las de otras mujeres. Los resultados de esta búsqueda se materializan a través de testimonios, cápsulas sonoras y una exposición fotográfica que integran esta toma patrimonial y que nos hablan de una manera sensible de todos los significados y retos que representa Ser Mujer en Moravia. Ser Mujer en Moravia es ser el pilar de una comunidad construida, inspirada por mujeres trabajadoras y luchadoras. Es tener el temple de acero, enfrentarse cada día a lo que llega, a lo que toca, es desempeñar muchos roles y asumir que a veces se pierde. Se pierden hogares, los hijos por la guerra, que está latente susurrando. Sentir el reclamo de las familias que a veces no sienten, no entienden el trabajo comunitario. Sentir al mismo tiempo que si no hacemos cosas por el territorio para que muchos ganemos, seguimos dando vueltas como corcho en remolino, porque en Moravia todo es lucha y es conquista. No hay nada regalado. Proyecto del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia.